Y va a venir a echarse los tragos Juan Vidal Muy buenas noches, ya estamos transmitiendo el intermedio Con el maestro Alfredo Goudini Y Raúl Noriega Y va a venir Juan Vidal Lo estoy esperando desde el viernes Que ya voy maestro, que un vino Y que vamos a celebrar el año Pues está en novela mi rey Pero además está en novela y ya está filmando película Y todavía quiere venir a echar los tragos Pues que me deja plantado con los tragos Y con la cena No la preparé yo Fui y la compré Pero exquisita Para que no digan que no doy de comer Para que vean que también se luce el maestro Cuando la tiene invitados Hoy lo vi y le dije, ay Juan ¿Para qué te comprometes? No es que, ¿para qué te comprometes? Está filmando película y no la está filmando aquí en la ciudad Y novela En provincia y novela también Yo voy a recordarles Una mujer sensacional Olivia Molina Una mujer de los sesentas Este disco yo lo tenía Solo sacó un disco ¿En el EP? No, nunca sacó el EP Fue un disco sencillo de cuatro canciones Ah, ok Ella cantante mexicana de ascendencia africana Este tema lo cantaba Miriam Akiva En Estados Unidos Se hizo popular, popular Un amigo me dijo, ay que chistoso No, no es chistoso Es bien difícil esta canción Bien difícil Además en aquella época no teníamos internet Ni nada Yo estaba en la primaria de las dos naciones unidas Aquí Donde fue también Lucía Mendes y Cecilia Pasquel Con la misanita Que pedía dinero para pasar de año Y te reprobaba Pues que hay que hablar claro Ya desde entonces A mí me tronaron Y después Dice que un examen para pasar de quinto a sexto Y entonces Aprendí con la maestra de Abón Que está aquí cerca Ya se murió la maestra de Abón Ella tenía el examen De la Secretaría de Educación Pública Y me lo aprendí de memoria Lo de matemáticas Lo de historia Lo de ortografía y todo Voy y hago el examen Y dije Es el mismo Y contesté todo correctamente Y sale mi examen Y dice Ay, no pasó No pasó Toda entallada Ella No pasó No pasó No pasó Pinche vieja Quería el dinero Perdóname Que hable mal de las muertas Pero pues Hasta en las escuelas particulares De esa edad Sí fui muy contento En las dos Naciones Unidas Pero querían dinero No, pues no se vale Y aparte me tocó Me reprobó una vieja amargada Que se llamaba Ophelia En quinto año Porque decía Porque yo era fan de Rocío Durcal Y yo tenía fotos Ahí está Rocío Durcal Ahí la tienes Ahí la tenemos enfrente La tengo por todas partes Por Rocío Durcal Estoy viendo que la colección de fotos También ya creció Ya no cabemos Todos los artistas Están aquí No, vamos a renovar Vamos a quitar a Ones Ah Entra el nuevo niño Ay, no quiero saber Quién se va No quiero saber Quién se va Estos de aquí Ay Se van Ellas se van No decimos quiénes son Sí, sí, sí Ellas se van No son amigas Ni trabajadoría con ellos Ni nada Ajá Entonces este Vamos con Olivia Molina A ver Vamos a escuchar esta canción De cuatro canciones Y esta fue muy popular Entonces como no había internet Adriana Altieri Mira que bien me acuerdo El apellido de Adriana Altieri Ella hizo Lo escribió Y nos roló la letra De la canción Para poderla cantar bien Y aprender Ahí va Se llama la canción Juego de Palabras No, no la conozco No, no la conozco Ah, pues es buenísima A ver, vamos a ver De qué se trata Silvia Silvia, Silvia, Silvia Bopilvia Banana Bopilvia Bipa Los nombres La regla del juego es Una letra hay que cambiar Una B puede ser Una F también Ya Entonces digo Po Y le pongo P al nombre Y luego digo Banana Panapo Se repite el nombre Con la F Esta vez Y se dice Bipa Y Mo Se repite el nombre Con la M Esta vez Y todo Está listo Ya para jugar ¿Y qué se fue? Pedro Pedro, Pedro Panana Panapo Pedro Bipa Un momento Pedro Solamente una letra Hay que cambiar Y esta tiene que ser La primera del nombre Que se da Da Luisa con la B Y Luisa Luisa Sonará Y Silvia Silvia Con la M Milvia Milvia Sonará Oh yeah Listo Ahora digan Po Po Ahora Ringo Con la B Bingo Ahora Banana Panapo Banana Panapo Otra vez el nombre Pero ahora con la F Bingo Otra vez el nombre Completo Ringo Ahora digan el nombre Pero con la M Bingo Y si le pones Un po El domingo Estarás Ahora juguemos con Tony Tony, Tony Go Bunny Banana Panapo Boni Si Pa No Moni Tony Muy bien Ahora con Ana 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 Muy bien Ahora con Carlos 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 B B Bay Mo Marlos Carlos esa es la versión, yo la había oído pero con otras artistas, creo que hasta con Cepillín la canta o algo así, quizás haber grabado después Cepillín, pero la grabación original es de 1966, Discos Pirles, salió con Olivia Molina, esta canción que es un juego porque la misma palabra, al cambiar una letra cambia de nombre, Luisa con la M y Buisa, Buisa sonará, y Silvia, Silvia con la M, Milvia, Milvia sonará, es un juego de palabras, es muy inteligente canción, es muy bonita canción, y muy complicada porque no es tan fácil, no es tan fácil, además la escuchas y notas el sonido negro de ella, y la ves y es una mujer que tiene las herencias negras, negras, de esas, y vivirá todavía, quién sabe, este, habrá que preguntarle a Julisa, yo este, investigué por ahí, había una misa negra, precisamente de negros, que ella grabó de media hora, Olivia Molina, no sé que haya sido de ella, fue muy famosa, porque qué edad tendrá esta, ahorita, como setenta y tantos, no, como todas mis amigas, como de la edad de Jacqueline Andere, no, Jacqueline es más, Jacqueline se está rasgando a los ochenta, ¿a poco? y qué bien se ve, porque ella vi en el espectacular de Mujeres de Ceniza, y qué guapa todavía se ve, ella siempre, no vamos a permitir, ella y yo, nunca vamos a permitir que se nos venga la catástrofe, y elegante, me encantó, y señora elegante, no ridícula, no ha hecho ridículos jamás en su carrera, excelente actriz, siempre bien vestida, yo la voy a ir a ver al teatro, pero me dijo que no fuera este fin de semana, porque como se fueron de vacaciones, se le olvidó la obra, entonces, que si llegaba me corría, que hasta el otro fin de semana, ah bueno, pues voy hasta el otro fin de semana a ver Mujeres de Ceniza, que están mis grandes amigas, está María Sorté, que quiero mucho, es una mujer maravillosa, María Sorté, humana, con la que viví muchas cosas, me tocó vivir, la muerte de su hermano, la muerte de su mamá, que se dio consecutivamente, la pérdida de un hijo de ella, muchas cosas viví yo con ella. Ella vivió, ha tenido una vida muy intensa, con muchas tragedias. Y muy linda persona. Y muy apegada a Dios. Y muy linda persona, amiga, amiga, amiga. Ella sí es de las que se puede considerar amigas, amigas, no como... Ajá, es la foto que me hace falta, la de María Sorté, la de Jacqueline, aquí está. La que hay que cambiar. La que hay que cambiar, no son amigas esas. Además a la de Agüevo se toman siempre las fotos, esas señoras. Entonces, las demás sí son amigas, Laura Zapata, Betty Morro, ni se diga. Y a Chantal, pues a Chantal la conozco desde que estaba en el vientre. Es como una hija para usted, una sobrina o... Es una hija para mí, Chantal la quiero mucho. Va muy bien en el bien amado. Va a pegar mucho esa roberta. Me encanta el personaje de ella porque, verdad, no va a ser una villana. Ya estamos muy acostumbrados a la villana. No tiene por qué quedarse en villana. Es una mujer talentosa, guapa. Es una mujer estupenda. Canta, baila. Y lo ha demostrado en el teatro. Lo ha demostrado en el teatro. Y qué bueno que Nicandro le da otra oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y que hizo un gran reparto de muchos comediantes. Y la obra promete, promete mucho. Pues yo sí ya extrañaba en ese horario, porque entra en el horario de las tres veces sana. La comedia. Porque siempre es bueno tener algo de comedia. No todo es drama, maestro. Y ahorita todas las novelas son dramáticas. Todas tienen drama. Y la candidata está muy fuerte para el horario. Está tres veces sana. Ya nos cansamos de las villanías de... Ya se están conociendo hasta ahorita. Las tres semanas. Se tardaron meses. Ya se hubieran conocido desde antes. ¿Qué sería el original? No, en el original se conocían luego luego. Bueno, no luego luego, pero sí. Pero no en el último capítulo. No en el último capítulo. Como está sucediendo aquí. Las caras que hacen. Ay, que me perdón. Y además, muy exagerada la mala. Lucero nunca fue tan exagerada. Está extraordinaria. Lucero demostró siempre ser la mejor actriz para hacer esos tres papeles. Es de ella. Nadie se lo ha quitado. Y en Delivy Bollier, pues sí le quedó grande el... Fue otra adaptación, fue otra historia. Aunque fue otra historia, porque realmente cambiaron totalmente la historia. Porque en el original no hablaban de que el galán tenía dos personalidades. No, jamás. Que era Santiago y Marcelo. No, jamás. Y que uno bueno y que la mente le trabaja mal. Y que también perdió la memoria. Eso se llama bipolaridad. Y también perdió la memoria. Y también Ana Choquetti perdió la memoria. Sí. En Despertar Contigo. En Despertar Contigo. Y es una palenquera que se llamaba Isaura y ahora se llama Cintia. Y que apareció y que es la mamá de Cindy. Entonces... Estamos en un revoltijo de todos. No, es que todas son iguales. Y todas... Y todas... Y mi mamá no me va a perder la memoria. Y todas agarran la misma anécdota. Si en una hay una enferma, ahí se van todos. Y por ejemplo, ahorita en todas están mujeres golpeadas y todo. ¿Cómo golpean en la candidata a todas? A todas. Qué horror. Cuánta violencia hay en esa novela. Ahora, ¿y qué pasó ahí? El hijo... Sánchez Navarro se ve más viejo que su mamá. Es Elena Rojo la mamá. ¿Cuánto le puede llevar? ¿13 años? Pues se ve más viejo que ella. A lo mucho. Está muy acabado. Y eso de que lo pongan como que es el candidato y que se echa a todas, pues solamente se explica con puro dinero. A mí la que me encanta es la que hace Marcia. Parto. Michelle González, la hermana de Giselle, la mujerzuela, la que alborota al viejo San Román, al viejo Rendo. Patricio Castillo finalmente con un gran papel en su vida. Es el mejor papel que le han dado. El mejor. Porque ya lo estamos odiando. Y lo está haciendo divino. Está haciendo un viejo culero. Ríos. Usted lo dijo, no hay otra forma de decirlo. Golpeador de mujeres. Está tremendo. Y yo lo adoro porque fíjate que nunca cuajaba con lo que le daban. Siempre quedaba así como que el papel opaco, tristón. Tristón. Y ahora sí le queda muy bien. Y ahora está creciendo mucho. Le va a bajar la lana a la Marcia. Es una mujerzuela. Ah, pues sí. Ya lo dijeron ahí. Y es la Michelle González, la hermana de Giselle González. Que es una linda persona, Giselle González. Pero qué cuerpazo tiene la mujer. Giselle también. No, la hermana. La hermana de Giselle González. Sí, Marcia. Pero Marcia ahorita con los vestiditos que ha estado saliendo. Le va a sacar el dinero al pinche viejo. Le va a hacer unos numeritos en la cama y ahí se va a volver loco. Ahí va a perder el dinero y todo por... Ay, qué estúpido. Somos los hombres. Somos los peores. Por un buen palo. Y se echa su pastilla azul. Ajá. Claro, a esa edad ya que... Ahí estás de la pastilla. ¿Qué edad tendrá el personaje? Setenta y tantos. El personaje. Como la edad de Patricio Castillo. Setenta y tantos. Sí, porque ya solamente con pastillita, maestro. No creo que con todas las piernas. No, pues se empiezo a usar desde los cincuenta. Yo, eso desde los cincuenta. Afortunadamente inventaron eso. Si no, ya no tendría chiste en la vida. Qué bueno, ahora podemos tener queridas y queridos y lo que querramos. Y diversión, porque los chamacos, ¿cómo compran eso, eh? El piagra. Yo no sé. Pues son chamacos. ¿A poco no se les para? Pues yo no entiendo por qué el otro día estaba hablando. Hacen mal, porque eso hay que empezarlo a usar ya cuando realmente empieza uno con los cincuenta y tantos. Pero si está uno chamaco, yo nunca necesito siendo chamaco. No, es lo que yo le dije a un muchacho de como veinte años. Oye, ¿por qué tomas eso si todo? Se supone que ahorita está en mis... No, es que se siente mejor, señor, me dice. Y dura uno más. Y se puede echar uno hasta cuatro al hilo. Pues quizá como que en los organismos, porque están muy jóvenes. Pues yo espero que cuando tenga cincuenta años, todavía pueda. No, pues allí está. Es muy bueno. La novela está buena. Está fuerte. Está muy agresiva. Qué bien está Silvia Navarro. Qué buena actriz. Este Silvia Navarro la estoy viendo en las mañanas y en las noches. Porque qué buena es. En Mañanas para Siempre, cómo me encanta. Preciosa, además. Entregada. Entregada. Yo la conozco desde chamaca. Y es muy diferente una a la otra. A la... Es actriz. La de la mañana es muy diferente a la de la noche. No hizo el misantropo allá en el teatro helénico. Es una gran actriz. Entonces, yo creo que... Fin de la mañana es muy tarde. Gracias por ver el video